No hace falta el cronómetro. No hace falta el cronómetro. El cronómetro podría ser para saber si batimos un récord. Nico, y que saberse antes las reglas, ¿eh? Venga, Nico, no hace falta. Que acabe antes, que se levante 7 veces. Eso es, 7 veces. Y acaba el que la deja, la deposita en esa especie de lona. Eso es. El que antes la deposite 7 veces en la lona, gana el derbi vasco el sábado, Josep. Uy. Atención, pues. Venga. 3, 2, 1, va. Está fundido. 2, la real. Vamos juntos, juntos los dos. 2, 2. 2, 2 van. 3, 3. 3, 3, 3. 4, 3. 4, 3 para la real. La real gana por poco. 5, 5, 5. 3 para la real. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. La real, está por tocar a la real. La real se pone la camisa acá. Queda uno, queda uno. Dale, dale. Queda uno. Queda uno, gana la real. 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 Gana otro. Gana otro. Gana otro. Gana otro. Gana una. Gana una, ¿eh? Qué bonito. Guau. Grecioso. Brutal. Brutal. Brutal Nico, ¿eh? Levanta. Guau. Ahí está. Ahí, campeón de nuestra particular Copa del Rey. Ahí está. Enhorabuena. Nico, adelante. Coriona, ¿qué? Pero espero que el sábado sea diferente. Yo creo que va a ganar la real. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se está viviendo ahí en Guipúzcoa esta final? Bueno, ahí también, como en Vizcaya, hay mucha emoción y mucha intriga para ver la final. ¿Casados? Bueno. Un poquito. Como te parece. No estamos acostumbrados a hacer esto a estas horas y... Qué grande. Increíble, ¿eh? ¿Había un vídeo? Yo qué decirte. A ver si el sábado van mejor las cosas para el... Para el Atletic. Y bueno, esto lo han ganado ellos. Está bien. Pues nada, felicidades, ¿eh? Es que el gasco. Gracias. Gracias los dos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Atención.